Las lluvias dispersas se mantienen en el departamento de Retaluleu, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de socorro y al personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Ya las coordinadoras municipales de acá de Retaluleu ya están activas, ya Champerico me acaban de llamar que van a activar las comisiones del plan de emergencia municipal y también van a elevar la alerta de color anaranjada. Aquí en Retaluleu continúa la alerta roja y también está activo el COE, es decir, que estamos en apresto todas las instituciones mientras dure la situación de las lluvias y también de las emergencias. No se han reportado viviendas inundadas, pero los ríos sí aumentaron su caudal. Uno de estos es el río Zamalá en el área de Santa Cruz Muloá, ya que allí descienden la jares del volcán Santiago. Cuando esto sucede se desborda en la Vuelta del Niño, kilómetro 177, ruta que de esta cabecera departamental comunica hacia Xuchitepeque. Se mantiene ahí las crecidas de los ríos y también el deterioro de las carreteras que por mucha agua que se están deteriorando más. Gracias a Dios no tenemos ahorita una, no tenemos emergencia, pero sí mantenemos ahí la alerta para ver que no pase nada. Las calles están llenas de agua, situación que dificulta a los pobladores que tienen que salir a realizar alguna diligencia. Estos tienen que utilizar capas, sombrías y botas para poder protegerse de la lluvia y evitar enfermedades respiratorias. Suben de precio las verduras, lo que es todo lo que se usa en la cocina y las calles se llenan de agua y mire cuánta basura. A veces también tapa los drenajes y todo eso, bien, así es un poco triste, lamentable lo que está pasando. Con imágenes de Marito Junior, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.